¿Por qué nuestro amor lo dejaste tirar un bar? En la cual detallaría cómo fue que escogió el también argentino para cantar juntos este gran tema. Sin embargo, cuando la también actriz seguía relatando la emocionada que se había puesto con Legante para finalmente crear este tema, mencionaría la palabra Sebas. Lo que hizo que muchos se preguntaran si tienes tu excel, había mencionado a Yatra accidentalmente. A parte le dije, medio loco lo que te voy a proponer, pero me gustaría juntarnos y hacer un tema juntos, y me dijo que sí. Todos los días él mandándome audios aquí estamos con los pibes, escuchando el tema. Y yo Sebas, esto se filtra mañana, esto hace cuatro meses, nunca pasó nada, y nada, la rompió. Comentaría bastante eufórica, tienes tú es él, ahora bien. Aunque se puede creer fácilmente que la cantante mencionaría a Sebastián Yatra, esto en la realidad no es así, ya que la verdad es que sepas, viene la palabra cebarse, una expresión que ocupa bastante a los argentinos para destacar algo bastante cool, como el padre aquí en México. Pero volviendo con la propia entrevista, la argentina también reveló que a pesar de que fue bastante pesado grabar el videoclip, también fue muy divertido al final de cuentas. Estuvo re bueno, muy cansado porque obvio se ve una fiesta en el videoclip, pero uno está trabajando. Fueron 18, casi 20 horas de rodaje, terminamos a las 8 de la mañana, muchos sets, muchos cambios de vestuario, destacaría la cantante. Pues sin lugar a dudas el tema de Bart, se ha vuelto rápidamente el favorito de bastantes fanáticos de Tim Stessel, como también de Legante. Pues a pesar que en un principio se tenía en duda cómo sería realmente esta gran colaboración. Pues hasta el momento de anunciarse se dividiría el fandom en dos partes, la primera de ellas estando sumamente eufóricos para escuchar finalmente este gran tema. Y el segundo de estos que estaban cuestionando, fue incluso criticando cómo sería esta colaboración. Pues mientras Tim usa reggaetón, Legante ocupa un poco más de cumbia, dos géneros que simplemente diciéndolo no quedan del todo bien. Pero la cantante y Legante finalmente sabrían cómo fusionarlos en un tema sumamente exitoso y muy pegadizo hasta el día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tim Stessel y lo que pasa continuamente con la Gran Argentina, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Tim Stessel. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.